Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo donde estés, yo soy Eduardo Freitas, soy coordinador de los cursos acá en Geoeduc y también editor del portal y revista Mundo Geo. Muchas gracias a todos por su participación en este webinar acerca del GVSIG online. Gracias a toda la gente de la asociación GVSIG por otro webinar que estamos realizando en cooperación en asociación. Y bueno, solamente para decirles que tendrán acceso al video del webinar y también los archivos presentados y sus certificados de participación serán enviados todo esto por email. Y ahora ya invito a Álvaro y a José Vicente a empezar sus presentaciones acerca de la asociación GVSIG y también sobre el GVSIG online. Álvaro y José, buenas tardes, bienvenidos y adelante. Hola, buenas tardes a todos o buenos días. Yo soy Álvaro Ánguix, soy director general de la asociación GVSIG y lo que os vamos a presentar es un nuevo producto que se une al cada vez más amplio número de soluciones de la asociación GVSIG y que esperamos que os guste a todos. Conmigo va a participar José Vicente Igon, que después de mi pequeña presentación os va a enseñar el funcionamiento de la aplicación. ¿De acuerdo? Un momentito que voy a compartir pantalla y ya empezamos. Bueno, un momentito que esto ha empezado aquí. Vamos a empezar. GVSIG online, como dice el subtítulo, es una solución para infraestructura de datos espaciales con software libre. ¿Qué es eso? ¿Cómo podríamos definir GVSIG online? Como una plataforma integral y cuando hablamos de integral es porque integra todos los componentes de la infraestructura de datos espaciales, base de datos espacial, servidor de mapas, cliente web, cliente de escritorio, puede también integrar según las opciones que manejemos también aplicaciones móviles para Android y todo ello de cara al usuario final es como una única plataforma por lo cual no se tiene que preocupar de mantener los distintos componentes. Es una solución rápida y potente para poner en marcha la infraestructura necesaria para gestionar de la forma más eficiente los datos espaciales de una organización. Al final las infraestructuras de datos espaciales es el nuevo paradigma por el que se organiza la información en cualquier organización y que aporta una serie de ventajas que luego veremos. Permite también compartir fácilmente información geográfica en la nube, generar mapas y aplicaciones muy sencillas y todo esto gracias a unas potentes herramientas de administración que realmente es donde está el potencial de GVSIG online. Veremos durante la demostración como por ejemplo un usuario de GVSIG online puede generarse un GVSIG online puede generarse un GVSIG online en cuestión de minutos. Las componentes de GVSIG online desde un punto de vista más técnico, por si hay personas interesadas en el webinar por estos componentes, pues todas aquellas que componen como decía un infraestructura de datos espaciales, base de datos, geoportal, geoportal, app móvil, sistema de información geográfica de escritorio y todo ello en una solución integral, interoperable, siguiendo los estándares internacionales y por supuesto libre. El 100% de los componentes que se utilizan es software libre y los desarrollos adicionales que hemos realizado en la asociación GVSIG también son software libre. ¿Cuál es su origen? Bien, la asociación desde hace años, la asociación GVSIG viene ofreciendo servicios de consultoría para la creación de nodos de infraestructura de datos espaciales. Desde el año 2010 que se creó la asociación, hemos trabajado para todo tipo de clientes hasta convertirnos en un referente internacional en la implantación de infraestructuras de datos espaciales siempre con software libre. Todo este know-how en proyectos de todo tipo, hemos realizado infraestructuras de datos espaciales para grandes organismos como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, para petroleras como PDVSA, para ministerios de gobiernos estatales, gobiernos regionales como Generalitat Valenciana, ayuntamientos, como administración local, como por ejemplo el Ayuntamiento de Colabrada, etc. etc. En muchos casos de uso nos han permitido tener un conocimiento que ha derivado en generar este nuevo producto, GVSIG Online. ¿Y por qué? ¿Por qué decidimos realizar un nuevo producto? Bien, porque la gran mayoría de las organizaciones que manejan información geográfica, que a su vez son casi todas las organizaciones, no tienen su infraestructura de datos espaciales, es decir, no pueden gestionar eficientemente su información. Porque los productos que hay en el mercado generan dependencia tecnológica, todos conocemos, y no voy a citar marcas por no darles publicidad, distintas soluciones que realmente lo que están haciéndonos es ser dependientes de un único proveedor de tecnología. Además son productos muy caros y con hipoteca, y cuando digo hipoteca, estoy refiriendo a esos mantenimientos anuales que hay que ir pagando para seguir teniendo el derecho de uso de una licencia, del alquiler de una licencia. Y están plagados de restricciones. Casi todas las soluciones que hay en el mercado, incluso algunas libres, implican restricciones a nivel de usuarios. Pues según los usuarios que se conectan tienes que pagar más. A nivel de descargas, según las descargas que haya de información tienes que pagar más. Según la escapa de información. Pues según la información que tú pongas disponible para tus usuarios, tendrás que pagar más. Y siempre caemos en la dinámica de pagar más, pagar más, pagar más, más restricciones, más restricciones y menos derechos para los usuarios. Y por otro lado, quitando esta parte del problema, veíamos otro problema bastante importante, que es que normalmente muchas organizaciones, y aquí pienso sobre todo en los municipios, en los ayuntamientos, que por ejemplo en España están obligados por ley, bueno y en toda Europa, por ISPAI y BISIGIA, a tener su infraestructura de datos espaciales, luego la realidad no las tienen. Y no las tienen ya no solo por una cuestión de costes, sino que también por una cuestión de que necesitan, para luego mantener esa infraestructura, expertos cualificados en sistemas, en bases de datos espaciales, en servidores de mapas, etc. Y no se da, en la realidad no se da que existan estos efectos. ¿De acuerdo? Con lo cual hay una problemática también a nivel tecnológico, a nivel tecnológico. Bueno, con GVSIC Online lo que decidimos es cambiar los problemas por soluciones. Vamos a poner en marcha una solución que otorgue independencia tecnológica a los usuarios de GVSIC Online. La licencia de GVSIC Online, perdón, es la AGPL, también conocida como Afero, que es la equivalente a la AGPL para servicios web. Para los que no lo conocéis, pues es la más libre de toda la licencia, libertad de uso, distribución, mejora y estudio. Es una solución económica y sin hipotecas, estamos barajando precios muy bajos, en función también, ahora veremos, de las modalidades y luego de los módulos que se quieren implantar, pero siempre, en todo caso, estamos hablando de precios por debajo de los 18.000 euros, con lo cual estamos en un porcentaje infinitamente más económico que los proyectos de implantación de datos espaciales, que suelen ir de 5 a 10 veces estos precios. Y ya digo, soluciones básicas podemos estar hablando de unos 9.000 euros o precios así. Sin restricciones de ningún tipo, no hay restricciones de usuarios, no hay restricciones de descargas, no hay restricciones por información. Una vez el usuario es dueño de la plataforma, pues puede hacer uso de ella con toda libertad. Es muy rápido de implantar, esta es otra parte muy interesante. No necesitamos largos plazos de un año para implantar una infraestructura de datos espaciales, sino que prácticamente podría estar implantada de un día a otro. La facilidad de uso es total, está pensada para que los administradores de la aplicación no requieran de conocimientos en administración de sistemas, ni mucho menos, ni siquiera conocimientos avanzados en geomática, sino que cualquiera, mediante sencillas herramientas y sencillos botones, como veremos en la demostración, pueda cargar capas, pueda publicar, pueda conectarse a otros servicios, pueda crear geoportales, pueda dar permisos a unos usuarios u otros, hacer cosas privadas o cosas que sean públicas. Y luego, incidiendo en el último punto que comentaba en la diapositiva anterior, se presentan dos modalidades. In situ, para aquellos clientes que quieren tener instalada la solución en sus servidores, y se van a hacer cargo, se van a responsabilizar de la administración de sistemas, porque tienen técnicos especializados en ello, o también la modalidad SaaS, software como servicio, en la cual nosotros ofrecemos un servicio de hosting más mantenimiento mensual, y el cliente no se tiene que ocupar de nada relacionado con la administración de sistemas, y solo dedicarse a la explotación del negocio, por decirlo de alguna manera, aprovechar la solución. ¿Qué ventajas tiene GeoSic Online? Por un lado, va a heredar todas las ventajas del software libre, que ya hemos comentado, independencia tecnológica y demás, y por otro, todas las ventajas relacionadas con las infraestructuras de datos espaciales. Fácil acceso a la información, pues en una organización ya no va a haber que estar haciendo peticiones para poder acceder a una determinada información, sino que va a poder consultarse al instante en que se necesite esa información, siempre y cuando se tengan permisos para ello. Se va a acceder siempre a la información más actualizada, y va a ser mantenida por aquellas personas o departamentos responsables de mantener cada capa de información. También esto evita la duplicidad de información, garantiza la interoperabilidad, etc. Por otro lado, tiene una gestión de usuarios y roles muy completa, que va a permitir definir quién accede a qué, ya digo, tanto a nivel interno de la organización como a nivel público, si se quiere tener parte orientada hacia la ciudadanía. Permite generar una generación instantánea de geoportales, tanto públicos como privados. Aunque ves y con ley tienes montada de infraestructuras de datos espaciales, y no tienes un único geoportal, puedes decidir tener un único geoportal, pero si dentro de dos horas te piden que publiques otro geoportal con otra información interesante que ha surgido en ese momento, se puede crear sin ningún problema, y sin necesidad de para eso contar con una empresa externa. Y luego además, como QVC Online, aunque se ha presentado hace muy poquito, se presentó en diciembre del año pasado, tiene ya varios clientes que lo han adquirido, y algunos de estos clientes han requerido desarrollos adicionales que no estaban contemplados. Pues bien, con la misma filosofía que tenemos en el resto de soluciones del catálogo de la asociación QVC, cuando una solución que no existía se desarrolla para un cliente, si este cliente tiene a buena ver compartirla, forma parte ya del catálogo de módulos disponibles para toda la comunidad. Y ahí tenemos una serie de módulos adicionales, como el cliente de catálogo, series temporales, que permitirá consultar la cartografía en una determinada fecha, o por ejemplo, una herramienta de gestión de incidencias orientada a la participación ciudadana en un municipio, por ejemplo, para identificar papeleras rotas, árboles caídos, y cualquier incidencia que se desarrolle en su hogar. ¿Qué ventajas, siguiendo con las ventajas? Pues al final yo creo que la podríamos resumir en la modernización y optimización de la gestión de información por parte del organismo que sea usuario de JVC Online. Pero además, permite cumplir con la ley. Hoy en día en España hay una ley que se llama LISIGE, que obliga a las administraciones públicas a compartir toda la información geográfica que genere la administración pública. Es una transposición de la directiva europea INSPIRE, con lo cual esto también atañe al resto de países de la Unión Europea. Pero esta misma dinámica sucede en muchos países. He puesto un ejemplo más que conozco, en Perú, el Decreto Supremo 069-2011-PTM, que también obliga a las administraciones públicas a poner en marcha sus infraestructuras de datos espaciales. Pero al final, si nos fijamos, casi todos los países del mundo tienen leyes de transparencia y acceso a la información pública que redundan en lo mismo. También quería hacer un inciso o dedicar una diapositiva al tema de las smart cities, porque es un asunto que está muy de moda, un concepto muy de moda, el concepto de las ciudades inteligentes. Bien, aquí de lo que estamos hablando es de las TIC, las tecnologías de la información, para mejorar la vida de los ciudadanos y para mejorar la gestión de una ciudad. Mejorar la gestión de sus infraestructuras, de su inventario, etcétera, etcétera. Desde nuestro punto de vista, las ciudades inteligentes solo son posibles si no son cooptivas tecnológicamente. Si hacemos a nuestra ciudad dependiente de un proveedor único de software, difícilmente vamos a poder considerar que esa ciudad está optando por una gestión eficiente de sus tecnologías de la información. Por lo tanto, soluciones libres son las aconsejables y las únicas que podríamos considerar que acoplan a las smart cities. Cuanto a las infraestructuras de datos espaciales, hay ya varios estudios que lo consideran el eje central que permite conectar todo lo que supone una smart city. Al final estamos hablando de datos, de sensores, de servicios, de infraestructuras, de ciudadanos y dentro de lo que es un municipio, de lo que es una ciudad, más del 80% de la información está relacionada con una posición espacial, tiene una ubicación espacial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las infraestructuras de datos espaciales es lo que nos va a permitir articular el resto de soluciones de una smart city. Así que podemos afirmar que GVSIC Online es la solución idónea para smart cities teniendo en cuenta todo lo que significa la gestión territorial. ¿Quién tiene ya implantado GVSIC Online? Pues pese a ser un proyecto muy, o un producto muy joven, tiene escasamente dos meses, ya está implantado en distintos organismos, aquí marco cuatro, pero estamos ya trabajando para implantarlo en varios más y estos cuatro, para que veáis un poco de todo, pues está la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza que es un organismo que creo que tenía más de 100.000 voluntarios y más de 10.000 empleados con un montón de organizaciones dentro y actualmente utiliza GVSIC Online para gestionar toda la información geográfica de su entidad. La Secretaría de Turismo de México, Sectul, también recientemente ha implantado GVSIC Online, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, hace escasamente un par de semanas también ha empezado a utilizar GVSIC Online, iniciando principalmente proyectos de restauración relacionados con análisis meteorológico, ellos por ejemplo son los que utilizaban la herramienta de series temporales para consultar distintos factores climatológicos en distintas fechas y también la Agencia de Desarrollo de la Región de la Carne en Chipre que en este caso por ejemplo implementaba una solución para gestión de incidencias ciudadanas. Y si queréis GVSIC Online ¿cómo podéis conseguirlo? Pues contactad con la Asociación GVSIC ahí os dejamos un correo, tenemos ya varios integradores oficiales que son colaboradores de confianza de estos últimos años en la Asociación en México, en Perú, en Comunidad Valenciana y Cataluña, en cualquier caso pues poneros en contacto con nosotros y os contestaremos a cualquier duda que tengáis. Y ahora ya vamos a pasar a la parte interesante de la presentación que va a hacer José Vicente y que consiste básicamente en demostraros toda la potencialidad de lo que yo os he contado. Muchas gracias y os dejo con José Vicente. Buenos días o buenas tardes creo que ya se ve mi pantalla ¿de acuerdo? Vale, vamos a empezar mostrando lo que es la cara visible de GVSIC Online como ha comentado Álvaro GVSIC Online no es un geoportal sino que realmente es una solución integral de infraestructura de datos espaciales que quería comentar que no es solo un geoportal sino pueden ser varios o pueden ser muchos servicios estándar de infraestructura de datos espaciales no solo uno es decir una plataforma que da esa flexibilidad como podréis ver aquí en el vídeo pues inicialmente esta sería la cara visible podemos seleccionar el idioma tendremos un visor público donde podríamos seleccionar pues cualquier geoportal público que tengamos accesible ¿de acuerdo? también tendremos un enlace a los servicios cartográficos y es lo que comentábamos no solo vamos a tener un servicio WMS sino que podremos crear tantos servicios de mapas coberturas o objetos geográficos como necesitemos aquí podemos ver cómo se hace el que hay capabilities a uno y también tendremos esperar que no se está viendo correctamente un segundo un segundo un segundo más pues voy a volver a empezar porque no se veía el vídeo Bueno, a ver, pantalla completa. Muy bien, pues nada, vuelvo a empezar. Esto es la cara visible de HumanSig Online, podemos seleccionar idioma, tendremos distintos visores públicos, podemos configurar tanto visores públicos o restringidos como necesitemos. También podremos configurar tantos conjuntos de servicios estándar como necesitemos, ya que es una plataforma donde podremos crear varios servicios de mapas, de coberturas o de fenómenos, no solo uno. También tenemos la integración con catálogo y aquí utilizaremos GeoNetwork y además podemos integrar GeoVeSig Online con otras herramientas, como por ejemplo, y si da tiempo en el webinar, veremos esta herramienta de gestión de incidencias a través de dispositivo móvil. Además, si nos conectamos con usuario y contraseña, veremos que tendremos también un catálogo de aplicaciones a las que acceder, ya de uso restringido, y si tenemos permiso de administrador, una herramienta de administración que nos permitirá gestionar todo el tema de seguridad, usuarios y grupos, gestionar todas esas aplicaciones o geoportales que tendremos, todos los servicios de infraestructura de datos espaciales y ya toda la gestión de capas, cartografía y simbología asociada. Aquí, por ejemplo, nos estamos conectando ya a uno de los geoportales que tendríamos configurados. Paso a un siguiente vídeo, donde vamos a ver con detalle cómo sería un visor. Bueno, esto sería uno de los visores, tenemos las herramientas básicas de navegación, con el zoom más, zoom menos, donde tendríamos un árbol de capas, donde tendremos capas externas o capas que serían gestionadas por GVS. Podemos ver también cómo cada capa tiene acceso a su metadato. Estos metadatos se generan automáticamente cuando se crean las capas en GVS.online. Tenemos acceso a la típica herramienta de tabla de atributos, que estaría paginada, donde podemos también seleccionar elementos y centrarlos en el mapa. Y si os fijáis, arriba a la derecha tiene un combo para buscar, donde se haría una búsqueda rápida también sobre los elementos. ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos control de opacidad, las herramientas básicas que podemos ver en cualquier geoportal. Vamos a ver cómo también podemos acceder a la información alfanumérica, con la herramienta de información en el punto, como tenemos una leyenda asociada a la capa. Y veremos cómo al hacer, al seleccionar un elemento, pues tendremos su información alfanumérica. También podemos ver cómo si los elementos tienen enlaces o URLs a distintos recursos, podemos acceder a ellos con un clic. Y después herramientas básicas. La típica de medir distancias o la de medir áreas. Otra herramienta interesante es la de conocer los elementos que intersectan dado un radio y un punto en el mapa. Entonces definimos un radio de mil metros y nos genera una intersección donde podemos acceder a todos los elementos que intersectan. Esta es otra de las herramientas básicas muy solicitadas por los usuarios. De forma experimental, tenemos un plugin para visualizar el mapa en 3D. En este caso, este plugin es experimental, utilizamos Cessium y los servidores que ellos nos ofrecen, aunque la idea sería que nosotros también aportemos nuestro servidor de 3D. Vemos cómo está integrado todo en el mismo geoportal. Otra herramienta es la de generar un PDF a partir de lo que tenemos en la vista. En este caso, se tiene una plantilla definida por defecto y se genera un PDF en el propio cliente, en el navegador web. Otra de las herramientas es la de búsqueda. En este caso, utilizamos el servidor de OpenStreetMap de Nominateam. De nuevo, podemos ofrecer el servicio de búsqueda que tiene Nominateam, ya que también es software libre y tendríamos acceso tanto a la tecnología del software como de los datos. La herramienta de búsqueda también permite indicar o centrar el mapa en un punto dado unas coordenadas. De momento, todo herramientas básicas y típicas en geoportales. Si os fijáis también, si somos administradores, podremos ir al menú de administración o cambiar la contraseña desde este acceso. También se puede acceder directamente a distintas aplicaciones que tenemos. Vamos a pasar ahora a otro vídeo donde veremos el uso de capas externas y aquí queremos hacer una mención especial a, por ejemplo, la capa del Plan de Nacional de Ortofoto Aérea, el PNOA, o la capa de Catastro. En este caso vamos a cargar ambas capas, son capas externas, que no gestiona GeoVisigo Online, sino que se ofrecen a través de los protocolos estándar. Y aquí podemos ver cómo acceder a la información de la oficina virtual de Catastro, ya que a partir de la referencia Catastral podemos acceder a toda la información de la parcela que hemos seleccionado en GeoVisigo Online. Vamos a pasar ya a la parte de administración de GeoVisigo Online. En este caso tenemos el concepto de espacios de trabajo, almacenes de datos, grupos de capas, capas y capas externas. La idea es que se pueden generar tantos espacios de trabajo como deseemos o sean necesarios, donde un espacio de trabajo realmente es un conjunto de servicio de mapas, de coberturas o de objetos geográficos. Después tenemos como almacén de datos cualquier base de datos PostGIS o una cobertura raster o distintos tipos de almacén de datos. Todos los que nos permite el backend que utilizamos, que no lo he comentado, pero en la arquitectura el backend que utilizamos de servicio de mapas es GeoServer. Entonces, para crear un espacio de trabajo, es decir, un conjunto de servicio de mapas, coberturas, objetos geográficos, es tan sencillo como ir a espacio de trabajo, rellenar el nombre del espacio de trabajo y ya lo tendríamos. A partir de entonces, tenemos un servicio WMS, WFS y WCS que está sirviendo GeoVeSigo Online. Para crear un almacén de datos, pues es muy fácil, seleccionamos el tipo, en este caso es tipo PostGIS, seleccionamos el workspace y los parámetros de conexión a ese almacén de datos. Vamos a continuar con la gestión de grupos de capas. Para los grupos de capas, simplemente es poner un nombre y una descripción. Y el grupo de capas es el elemento que vamos a utilizar para después asignarlo a las aplicaciones o asignar las capas a los grupos de capas. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillito de cómo crear grupos de capas. Y vamos ya a vídeos más interesantes como la importación de una capa vectorial. Seleccionamos un almacén de datos que hayamos definido. En ese momento nos aparecerán todas las capas que tendríamos. En este caso es una fuente de datos PostGIS. Entonces nos aparecen todas las tablas PostGIS que tenemos en la base de datos, en esa almacén de datos. Seleccionamos un nombre de la capa, un título y lo asignamos a un grupo de capas que habremos definido previamente. También indicamos que puede ser visible inicialmente la capa, si queremos que esté cacheada. Entonces accederemos a ella a través del servicio WMTS en vez del servicio WMS y si queremos que sea consultable. Bueno, también si queremos que el acceso sea teselado o con una única imagen. En cuanto damos siguiente, lo que tendremos es la opción de indicar si la capa le vamos a dar permisos de lectura o permisos de escritura a los distintos grupos. Esta sería la parte de gestión de seguridad. Que la llevamos a nivel de capa. Muy bien, y el resultado pues nada, tendríamos aquí. Vamos a continuar con otro vídeo, en este caso el de subir una capa vectorial. Donde ya no vamos a importar una capa desde PostGIS, sino lo que vamos a hacer es un savefile que tenemos comprimido en un zip, es subirlo a GVSig Online. Seleccionaremos el fichero zip que contiene todos los elementos del savefile. E indicaremos el modo de creación de esa capa, ya que podremos crearla desde cero, podremos añadir registros o si ya existe la capa, pues sobreescribir los datos. Indicamos un almacén de datos donde se almacena la información, un nombre de la capa. Y un título para la capa. Tenemos que asignar siempre la capa que vamos a crear a un grupo de capas y en este caso también indicar el sistema de coordenadas y la codificación del savefile. En ese momento, cuando damos subir capa vectorial, estará subiendo el savefile al servidor para crear una capa WMS y WFS en el espacio de trabajo que hayamos indicado. De nuevo, gestionamos la seguridad e indicamos permisos de lectura a donde corresponda. Decir que si no indicamos ningún tipo de permiso, significa que la capa va a estar de forma pública sin ninguna restricción al acceso. Bueno, pues ahí vemos el resultado de las capas que hemos subido. Vamos a ver ahora cómo subir una capa tipo raster y en concreto un mosaico de imágenes raster que además tiene el parámetro temporal. Para ello, cuando le damos a crear una nueva capa en el desplegable, podemos seleccionar en este caso mosaico de imágenes, series temporales o series de elevación. Fijaros que existen otros formatos como pueden ser geotiff o ficheros jc georreferenciados. Indicamos el fichero cif que contiene todas las imágenes, el espacio de trabajo donde se va a crear, un nombre para la capa, un título, el grupo de capas donde va a pertenecer y aquí indicamos una expresión regular que va a utilizar el sistema para saber a qué tiempo pertenece cada una de las imágenes. Entonces, en función de cómo llamamos a las imágenes dentro del zip, el sistema sabrá a qué fecha corresponde para generar la aplicación. En este caso, decir que la expresión regular simplemente será un nombre con un subrayado y después una fecha. Esa fecha será la que utilizará para poder generar el índice que utiliza después para indicar qué fecha es la que va a solicitar. Subimos la capa, como el raster tarda un poquito. Y aquí ya vemos, el resultado sería esto, tendríamos una capa donde aparece un nuevo elemento para seleccionar la fecha y en función de la fecha que seleccionamos, pues hace una petición WMS con parámetro temporal. Muy bien, otra de... vamos a pasar ya... bueno, esto sería cómo crear una aplicación, que no la hemos visto hasta ahora. Porque tenemos varias aplicaciones en el geoportal, para crear una aplicación simplemente definiremos un mapa con una ubicación del mapa y un nombre. Una coordenada de centro del mapa, que toma automáticamente cuando hacemos clic, y un zoom inicial. En este caso pondremos un nivel de zoom 7. Muy bien, una vez tenemos definido un mapa, crearemos la aplicación. Para ello vamos al menú de aplicaciones, añadir aplicación, un nombre, indicaremos un nombre, una descripción, seleccionaremos el mapa, seleccionaremos un iconcito que represente a esa aplicación, indicaremos si la aplicación o geoportal va a ser público, el grupo de usuarios al que tendrá acceso a la aplicación, en caso de no ser pública, y qué grupos de capas va a tener, además de qué capas externas va a tener. Con esto componemos lo que sería uno de los geoportales que tendría la plataforma. Guardamos. Y si vamos a la lista de aplicaciones, veis cómo aparece aquí la nueva aplicación, con el grupo de capas y capas externas que hayamos indicado. Así de sencillo sería crear una nueva aplicación en la plataforma. Vamos a pasar ya a la parte de administración de simbología. Entonces hemos visto cómo podemos crear aplicaciones, cómo podemos crear los distintos espacios de trabajo, que tienen sus servicios de mapas, de coberturas, de objetos geográficos, y hemos visto cómo subir información o cómo cargar información de una base de datos por chis. Vamos ahora a ver toda la parte de simbología. Entonces vamos a empezar con el símbolo básico. Para ello vamos a, en este caso tendríamos una capa puntual de aeropuertos, que cuando creamos se crea una simbología por defecto. Y vamos a cambiar esa simbología. Para ello vamos al menú de administrar simbología y buscamos la capa que queremos modificar. En este caso la de aeropuertos. Damos al botón de editar simbología y aquí nos aparece ya un preview con la simbología y un menú donde seleccionaremos la simbología concreta que queremos para la capa. En este caso tenemos dos opciones. O unos well now name de simbos, es decir, cuadrados o estrellas o círculos. O podemos indicar un marcador. Y después los parámetros básicos de el color de relleno, el color si tiene borde, color de borde, tamaño del punto, etc. En este caso son cuadrados de un tamaño concreto de color rojo. Le decimos guardar. Y ya nos aparecerá la capa con la simbología que hemos indicado. Vamos a ver ahora cómo en vez de el símbolo que teníamos de cuadrados vamos a poner un marcador de una imagen externa. Pues para ello lo mismo. Vamos a la simbología. Buscamos la capa. Hacemos clic en el símbolo. Y aquí indicamos en marker y veremos todos los símbolos que tenemos en el servidor. Seleccionamos uno. Fijaros que también podemos subir los marcadores que queramos. Indicamos el tamaño del punto. Aceptamos y guardamos. ¿No? 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 Si refrescamos ya veremos cómo hemos cambiado la simbología. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Pues vamos a ver ahora un vídeo con etiquetado. En la misma capa que tenemos de aeropuertos volvemos otra vez a simbología y veremos que tenemos la opción de etiquetado. Hacemos clic y aquí definiremos tantas reglas de etiquetado como necesitemos. Indicaremos en símbolo pues el campo que tiene la etiqueta la fuente de la etiqueta tamaño de la etiqueta color si queremos que tenga halo el tipo de fuente si es normal si es cursiva los parámetros básicos para indicar para indicar cómo queremos que aparezcan las etiquetas. No voy a entrar en más detalles si aceptamos e indicamos un nombre para él. Este nombre de la etiqueta será el que utilizará se utilizará en la leyenda. Pulsamos a guardar y si refrescamos veremos cómo ya aparece el etiquetado. Bueno vamos a pasar ahora a hacer símbolos un pelín más complejos donde vamos a hacer una combinación de símbolos de forma que se superponga. En este caso volvemos al menú de simbología buscamos la capa le damos a editar simbología y aquí fijaros que tenemos varias pestañas a la izquierda pues podremos ir añadiendo pestañas para hacer la composición del elemento que queremos. Vamos a crear un círculo que contiene varios círculos de menor tamaño y del distinto color. Igual que con círculos esto lo podremos hacer también con líneas y crear pues la típica simbología de autovías etc. De acuerdo ya tenemos la composición del símbolo guardamos aquí tenemos el preview de la imagen probamos y aquí tendríamos el resultado muy bien vamos a ver símbolos por escala en este caso lo que queremos hacer es filtrar por escala nuestros símbolos entonces vamos a la parte de avanzado e indicamos una escala mínima y una escala máxima la imagen para y una escala y una escala y una escala la imagen de la imagen de la imagen Fijaros que hemos definido una escala tanto para los elementos de los símbolos como del etiquetado. ¿Qué más tenemos? Pues otro tipo de leyendas como puede ser la de valores únicos. Todo esto son las diferentes simbologías que tenemos para capas vectoriales, símbolo único, valores únicos, intervalos, expresiones, incluso importar desde ficheros SDD estándar. Entonces vamos a crear una simbología de valores únicos. Seleccionamos el campo que contendrá el elemento con el que hacer el filtro y automáticamente ya nos genera los distintos elementos que queremos mostrar. Ahora ya sería la parte de indicar cada uno de los símbolos con la simbología que nosotros deseamos. Voy a avanzar un poco el vídeo para ver el resultado. Y este sería el resultado donde si vemos en la leyenda pues tenemos los distintos valores únicos. Otro de los tipos de simbología que tenemos pues la de expresiones. Expresiones lo que vamos a poder hacer es indicar cualquier tipo de expresión de filtrado para ponerle la simbología que deseamos. Entonces seleccionamos el tipo de expresiones y vamos creando reglas donde cada regla está asociada a un símbolo, tiene un filtro y con ello conseguiríamos el efecto que deseamos. Aquí en este caso el filtro podremos definirlo escribiendo directamente en la parte negro o tenemos una especie de ayuda donde nos dice los distintos operadores y los campos que tiene la tabla con la que vamos a trabajar en el filtro. En este caso vamos a crear una regla donde sea etiqueta igual Río Ebro. Vamos a ponerle un nombre que aparecerá en la leyenda. Vamos a indicar que sea por defecto la simbología, porque no lo he comentado, pero podremos tener asociada a una capa varias simbologías y una será la que indicaremos que sea por defecto, que será la que se visualizará por defecto. Tenemos aquí el río Ebro. ¿Qué más tenemos? Pues la carga de un fichero SDD. Para ello, de nuevo, vamos a la parte de simbología. En este caso, creamos un nuevo estilo. Podríamos editar el existente o crear uno nuevo. Vamos a importar desde SLD y cargamos el fichero SLD que queremos utilizar. Aquí nos aparecerá el texto del SLD donde incluso podríamos editarlo. Y ya le damos guardar y el resultado sería así. Más cosas respecto a raster. Pues tenemos la simbología que también podemos crear expresiones, podemos importar SLDs, podemos importar RMFs que son los ficheros de GVSI o tablas de color. En este caso, vamos a crear una tabla de color. Seleccionamos la entrada de tabla de color. Indicamos cuántos intervalos queremos. En avanzadas, que no aparece por aquí, podríamos indicar el color inicial y el color final de la rampa. Y aquí conocemos el valor no data que es menos 999. Y con toda esta información ya podemos componer nuestra tabla de color. Y aquí tengo el resultado. El resultado, pues, este que se ve en la imagen. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos biblioteca de símbolos. Y es que tendremos la opción de, no hace falta componer siempre los elementos que nosotros queremos utilizar para la simbología, sino que tendremos las librerías donde seleccionaremos los elementos que estén en la biblioteca. Así de sencillo. Y vamos a pasar también a gráficas. Tendremos la opción de hacer simbología con elementos que son gráficas. En este caso, indicaremos una gráfica donde queremos ver la población estacional frente a la población que indica el padrón. Para ello, crearemos una nueva simbología de tipo gráfica. Y en ella indicaremos el tipo de gráfica y las reglas que necesitamos para crear la gráfica. En este caso, queremos la población estacional frente a la población que indica el padrón. Indicamos el filtro asociado. Y un color que utilizaremos en la gráfica. Indicamos que sea la simbología por defecto. Y ya podremos ver el resultado. Donde esos polígonos de municipios se habrán convertido en gráficas. Y vamos a pasar, ya si me queda tiempo, a mostrar una de las aplicaciones que también se integraría con Geovesigo Online. Es que en Geovesigo Online, aparte de tener una solución integrada para infraestructura de datos espaciales, se puede combinar con otro tipo de aplicaciones que utilizan esta tecnología. Y vamos a mostrar el ejemplo que os comentaba al principio del webinar. Una aplicación que permite que el usuario pueda indicar una incidencia en una ubicación. Entonces, esa aplicación se descargaría desde Play Store de Android. Y básicamente lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Esto es un vídeo hecho con un Android. Nos conectaríamos con nuestro usuario y contraseña de Geovesigo Online. Si vamos a la parte de incidencia, veríamos las incidencias que hemos creado. Y para crear una incidencia sería tan sencillo como decir, crear incidencia. Automáticamente nos ubicaría, indicaríamos una categoría de la incidencia, una descripción de la incidencia y fotos asociadas a esa incidencia que queremos crear. Y la guardaríamos. Veamos la foto. Guardamos. Y ya tendríamos lista la incidencia. En ese momento, la incidencia se ha subido al servidor y automáticamente ya estaría disponible en Geovesigo Online. Vamos a ver el resultado. Aquí, por ejemplo, si vamos al mapa de incidencias que tendríamos en Geovesigo Online, aparecería la incidencia que acabamos de crear. Aparte de ello, aquí podemos ver cómo podemos visualizar las incidencias que están nuevas o las que tienen un estado concreto y buscar una incidencia en concreto a través de su tabla alfanomérica. Aparte de el visor público de incidencias que tendríamos, sí. A ver, qué me pasa. Si accedemos con usuario y contraseña, tendríamos la aplicación específica de incidencias donde a través del navegador web podríamos crear incidencias. O gestionarlas. Cambiarles el estado, borrarlas, eliminarlas. Bueno, borrarlas y eliminarlas va a ser lo mismo. Aquí seleccionaríamos una imagen asociada a la incidencia y crearíamos el elemento en el mapa a través de Geovesigo Online en la parte de navegador web. Y por mi parte ya lo tendríamos todo y simplemente comentaros que esta es la arquitectura que estamos utilizando. Por un lado tendríamos navegador web, Geovesigo Online que se puede conectar a Geovesigo Online a través de los protocolos estándar o distintas aplicaciones móviles como la que acabamos de ver. Un proxy reverse, toda la parte de Geovesigo Online. GeoServer como backend de servicio de mapas, coberturas y objetos geográficos. Podgees como base de datos espacial que utilizamos primordialmente. Y OpenEDAP o el sistema de ficheros. OpenEDAP para la gestión de usuarios, centralización de usuarios y autenticación. Y por mi parte, pues esto es todo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias José Vicente por su presentación. Gracias también a Álvaro que estaba contestando a las preguntas. Hay muchas en la... Ya somos casi 400 personas online. Es mucha gente y... Álvaro, no sé si le gustaría... Si a ti le gustaría comentar algunas preguntas o ya hacer algunas a José Vicente. Aunque creo que he ido contestando a la mayoría de... Che, si puede, déjame compartir pantalla. Aunque creo que he contestado a la mayoría de las preguntas. Hay algunas que creo que pueden ser interesantes a nivel general. Entonces, las puedo ir comentando. Luis me preguntaba sobre la posibilidad de disponer de herramientas de análisis espacial. Entonces, bueno... GBSIC, habéis visto que GBSIC Online tiene alguna herramienta como el área de influencia. En la cual José Vicente mostraba como indicaba el usuario. Un punto indicaba una distancia y de una determinada capa seleccionaba todos los elementos que estaban dentro de esa área de influencia. Es un ejemplo de una herramienta espacial que puede estar disponible en juez y con él. Cualquier herramienta espacial se puede desarrollar, aparte de las que tiene. También comentaban en alguna pregunta, a ver, si uno quiere compartir un mapa con alguien, si es necesario darle acceso al geoportal o también puede ser mediante un link. Bueno, hay distintas maneras. Se le puede dar acceso privado al geoportal, no tiene por qué ser público. Se puede dar un acceso público o si lo que nos interesa es que consulte un determinado servicio, WMS, WFS, WMTS o CS, cualquiera de los que genera automáticamente la aplicación, le podemos enviar directamente el enlace a servicio y podría consultarlo, por ejemplo, con un GBSIC de escritorio. También comentaba que cuál es el precio ahí de implantación. Es lo que comentaba al principio, depende un poco de la modalidad y al final también depende de todos los módulos que quieras tener implementado en tu sistema. El precio varía según la modalidad porque cuando es un servicio de, cuando se contrata como servicio, lo que se está cobrando realmente es una implantación y luego un hosting y un mantenimiento mensual. Ahí estamos hablando de 9.450 euros de implantación y luego el precio del hosting más el mantenimiento, la administración de sistemas es de 345 euros. Si lo que se quiere es instalarlo en cliente, estamos hablando de un precio de en torno a unos 15.000 euros y es un poquito más caro porque lleva unos costes asociados, servir o el tener acceso para implementar en los servidores de cliente y además hay que dar un curso de administración de sistemas. Y luego pues cada módulo adicional o cada desarrollo extra que se quiera pues hay que valorarlo y en función de eso se cotiza. Pero como veis pues son unos precios hiper competitivos comparado con lo que hay en el mercado. Bueno, a ver, que no me deje ninguna. Bueno, hay varias que nos felicitan, así que gracias. ¿Alguno comenta? GBSIC Online no tiene nada que envidiarle a ARK asterisco 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 online. Muchas gracias, Carlos. Ah, bueno, preguntan también, Juan Carlos Molina pregunta si GBSIC Online podría trabajar con una intranet. Por supuesto, tú puedes tenerlo implantado dentro de una intranet a nivel totalmente privado dentro de la organización y sin tener ningún acceso público a nuestro portal. De hecho, una parte muy interesante de esta solución no es solo el poder, por ejemplo, para una administración como pueda ser un ayuntamiento, poder dar acceso a toda la información municipal mediante un geoportal público, sino luego todo lo que se puede explotar la información y mejorar y optimizar la gestión municipal mediante las soluciones internas. Pueden tener un geoportal para urbanismo, un geoportal para parques y jardines, que hay un determinado proyecto concreto. Podemos crear ese proyecto con las capas que sean necesarias a analizar en ese momento y compartirlo con las personas internas que lo requieran. Con lo cual, el potencial a nivel interno es muy, muy importante. A nivel externo, pues aboga en todo lo que comentábamos de transparencia ciudadana y Open Data. Nos comentan también, ¿es posible crear un app de incidencias abiertas al público? Diana, pues gracias por la pregunta. Y sí, la app que ha enseñado José Vicente sería pública. Se la podría instalar cualquier ciudadano mediante el Google Play o cualquier dispositivo Android, un smartphone, una tablet. Podría hacerse que tuviera esa decisión del usuario final, es decir, del ayuntamiento, de la organización que tenga la app de incidencias. Podría hacerse que para añadir una incidencia el usuario necesitaría un usuario y contraseña o que fuera totalmente abierto. Bueno, también nos preguntan si es posible integrar JVC Roads con JVC Online. Son aplicaciones distintas, JVC Roads, para los que no lo conozcáis, es una aplicación de gestión de inventario y conservación de carreteras que lleva integrada también su propia solución de geoportal, etcétera, con lo cual podría integrarse, pero en principio tienen usuarios distintos. A ver, vamos a ver, no sé Eduardo, si tú quieres hacer alguna adicional que se me haya pasado, porque estoy leyendo al mismo tiempo que voy contestando. ¿Teniendo una base de datos instalada en un servidor, JVC se puede conectar a esa base de datos? Pregunta Miquel. Pues sí, de hecho el caso de, dentro de los clientes que hemos comentado, que ya están utilizando JVC Online, uno de ellos era, o es, la Secretaría de Turismo de México, Sectur, que tenía su propia base de datos, que actualiza con otras aplicaciones, creo que era SQL Server, si no me equivoco. MySQL. MySQL. MySQL, y lo que hemos hecho es integrar esa base de datos con la solución de JVC Online. Bueno, nos felicitan también desde PDVSA, donde estuvimos trabajando allí algún tiempo, así que un saludo a todo el equipo de allá. Nos preguntan también si va a estar disponible la grabación del webinar, sí que está disponible, y Eduardo creo que ha comentado que hoy mismo se os enviará el enlace con la presentación y el vídeo. Bueno, tengo bastantes felicitaciones, y a ver si encuentro alguna pregunta más. ¿Es posible metadatar los servicios creados para el GeoPortal? La aplicación, uno de los módulos disponibles es el servidor de catálogo de GeoNetwork, con el cual no solo puedes consultar los metadatos, como ha enseñado José Vicente, sino que podrías, dentro de la solución de JVC Online, metadatar y mantener todos los metadatos relacionados con la información que estás publicando. Me felicitan también desde el IPGH, pues nada, un saludo para todos. Y, ¿soporta balanceo de carga? Esta me la va a contestar José Vicente. Sí. Sí, me dice que sí, que se aporta el balanceo de carga. Sí, en la arquitectura básica aparece el balanceador de carga como primer elemento. De hecho, ahora mismo estamos en un proyecto donde estamos justamente poniendo varios nodos, en el que tendremos PG Pool para hacer balanceo de carga en la base de datos, varios nodos como GeoServer y JVC Online también en varios nodos. Y el balanceador de carga para mantener la sesión en ellos y balancear la carga de los servicios WMS y el cacheador. Entonces, sí, es una solución donde se puede poner en varios nodos sin placer. Hay varias preguntas que están relacionadas con los costos. Como os he comentado, ya para cosas más concretas, lo mejor es que nos escribáis a info.jvc.com. Ahí nos contéis un poco qué es lo que querríais y os podemos hacer una propuesta de precios. Preguntan también si el cacheador de servicios se hace en cliente. José Vicente. Cuando se crea una capa en GeoVC Online, se tiene la opción de decir que sea cacheada. Ah, bueno, sí. Y en ese momento se está utilizando GeoWayCache de GeoServer. Vale, perfecto. No sé si habéis visto cuando enseñaba cómo se subía una nueva capa o se publicaba, que había una opción que ponía si querías que fuera cacheada o no. Entonces, cuando vamos a utilizar una capa para un portal en concreto, podemos decirle si queremos que sea cacheada, si queremos que sea consultable, si queremos que sea editable, una serie de características. A ver, tiene un módulo que permite trabajar en 3D. Sí, ha enseñado José Vicente una herramienta que lo que nos permite es visualizar el GeoPortal en 3D. Para ello utiliza un modelo digital del terreno que hay a nivel global. Utilizamos un software por detrás que se llama Cession, que es lo más potente que hay a día de hoy para estos temas, el software libre. Pero luego, además de utilizar ese modelo digital del terreno a nivel global, si un cliente quiere utilizar su propio modelo digital del terreno, que tiene mayor precisión, pues implementarías eso. Y, a ver, hay una cuestión también interesante que no hemos visto ya por falta de tiempo y es todo el módulo de edición. Entonces, también se puede editar vía GeoPortal. Exacto. Hay un módulo de edición que si un usuario, un grupo de usuarios, tiene permiso para editar unas determinadas capas, online podemos hacer edición sencilla de añadir elementos puntuales, lineales, poligonales, editarlos o eliminarlos. Tampoco hemos comentado, otro de los componentes de esta solución puede ser perfectamente GeoSig Desktop, GeoSig de escritorio, donde ya el usuario podría hacer una edición más compleja, análisis más complejos, atacando directamente la base de datos POSGIS. Gracias. 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 Hola, creo que se ha perdido la conexión con Álvaro y con José Vicente. ya estoy en contacto con ellos para, en el chat, para que podamos continuar la sesión de preguntas. Un minuto. Hola, Álvaro. Bueno, mientras esperamos, les invito a conocer el sitio web del Instituto GeoEDUC, geoeduc.com. Ya les envié en el chat, pero les enviaré otra vez. Y también les invito a participar en nuestra feria y conferencia acá en San Pablo, Brasil, la feria Mundo Geo Connect y también el Drone Show. Son eventos acerca de las tecnologías geoespaciales y también los vehículos aéreos no tripulados, los BANTS o drones. El evento se realizará del 10 al 12 de mayo en San Pablo. Entonces, les invito a conocer el sitio web del evento y apuntarse. No sé si la gente de Evesic está, van a lograr acceder al webinar, pero Álvaro se ha conectado, pero todavía no se oye. ¿Álvaro? ¿Hola? ¿Se oye? Sí, se oye un poco cortado, pero se oye. Y no tenemos la imagen, pero no sé si puedes comentar las preguntas. No es necesario. Si hay algún problema con la imagen, podemos continuar solamente con el audio. Hola, Álvaro. No te oigo. Hola, Álvaro. Hola. Yo te escucho, pero un poco cortado. Estoy teniendo problemas de conexión a última hora. Discúlpame delante de todos y nada. Espero que haya gustado el webinar, agradeceros vuestro apoyo, como siempre. Y informa que cualquiera que esté interesada, pues ya puede contactar con nosotros. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Menos mal que fue al final, pero la presentación estuvo muy buena y también la sesión de preguntas y respuestas. Vamos ahora a enviarles a ustedes, Álvaro y José Vicente, las preguntas en el chat, para que puedan contestarles luego del webinar por email. Pero muchas gracias, Álvaro y José, por más un webinar. Disculpa por mi español, que no he utilizado mucho, no he entrenado mucho, pero muchas gracias a todos por su participación. Buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar, del mundo donde estén. Y les invito a participar en los próximos eventos, sean online o presenciales. Muchas gracias a todos y hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.